Toto Feral Flo De punta brava pa'l mundo Patinaba unas líneas de helado Se probaba un vestido ajustado Yo tendía encima del teclado Después asoleaba arriba del tejado Es que es tan fresh Que caen copos de sol cuando la ves Cuenta todo quedándose quieta Y se pone Genta y la viñeta Indecisa las piernas aprieta No sabe por dónde quiere que lo meta Es que es tan flex Conmigo se entrega toda de una vez Es que es tan flex Conmigo se entrega toda de una vez Viene y me para la cola Como abegado a Gijón Solo hablo de su néctar Pero quiere de mi lubricación Y nos damos agarrote Rápido me pido hasta que se agarrote No hay na' que le agote Perreando parece peyote Esa licasta por la noche Mata camuflada de lechuza Con la guarra rajala Y si te acorrala confusa Raja la blusa Mi mente ilusa De ti abusa Sublime fusa Fue una saga que quedó inconclusa Y mis excusas obtusas Me valieron la nada Todo va en picada cuando te recuerdo ensaciada Paso la noche sin ti Se los ganas de atender la cama Se los ganas de empezar un drama Solo no te sueltas en el pentagrama No sé qué habré visto en mí Si tenía cualquiera orbitando su predio Quizás me asedió, no tuvo remedio Y ahora mi fusa se acuesta en el medio Dicen que es como la gloss Ella no tiene seguro Cuando me la hora voy Me apertecho y la sigo a lo oscuro Fusa mi fusa se envuelve en la lusa Me toma y me usa Y así me engatusa Fumamos y acusa La dejo con tu sal Patinaba una línea de helado Se probaba un vestido ajustado Se tendía encima del teclado Después se soleaba arriba del tejado Es que es tan fresh Que cae en copos de sol cuando la ves Muestra todo quedándose quieta Y se pone genta en la viñeta Indecisa la pierna se aprieta No sabe por dónde quiere que lo meta Es que es tan flex Conmigo se entrega toda de una vez Es que es tan flex Conmigo se entrega toda de una vez Fusas y semifusas Atraviesa mi vida confusa Todo envuelto en una luz difusa Medusa sumerge su boca de musa Soy la musa De la que nuestros crecimientos se rehusan Fusas y semifusas Atraviesa mi vida confusa Todo envuelto en una luz difusa Medusa sumerge su boca de musa Soy la musa De la que nuestros crecimientos se rehusan Soy la musa en la que mi ofrecimiento se rehúsa